El equipo está muy bien en general, la verdad que estamos muy unidos y muy convencidos de lo que queremos y como tú dices, este fin de semana tenemos un nuevo reto y obviamente queremos darle una alegría a nuestra gente aquí en casa así que estamos trabajando muy bien para eso. Obviamente por mi pasado sí es muy especial el partido este fin de semana pero como lo hemos planteado tenemos que ganar y luchar cada partido para el objetivo que queremos y obviamente ya los objetivos personales quedan a un lado y estamos pensando solamente en lo grupal y meternos dentro de los primeros cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!